Bienvenidos a Farma2.0, tu red social de farmacia. Soy Mariona y os voy a hablar sobre el cuidado de la caspa. La caspa consiste en una excesiva descamación del cuero cabelludo. Se manifiesta en forma de escamas de piel visibles en el pelo o sobre la ropa. Existen varios tipos de caspa, siendo los más comunes la caspa seca y la caspa grasa. La caspa seca se presenta en forma de escamas finas y secas, de color blanquecino, que se desprenden fácilmente y suelen repartirse antiestéticamente en cabeza, cuello y hombros. En cambio, la caspa grasa se manifiesta como descamaciones de mayor talla, espesas, amarillentas y grasientas, que se adhieren al cuero cabelludo y al cabello. A diferencia de la caspa seca, esta suele presentarse acompañada de picor e inflamación del cuero cabelludo. El tratamiento consiste básicamente en la utilización de un champú específico, formulado a base de sustancias como el climbazol, la piroctonalamina o plantas medicinales como la capuchina y el tomillo. Como norma general, el champú de tratamiento debe utilizarse de dos a tres veces por semana. Se recomienda realizar dos lavados, dejando actuar el producto de cinco a siete minutos en la segunda aplicación, para asegurar así la completa acción del principio activo. Para combatir eficazmente la caspa, no debes usar el champú de tratamiento más veces de las indicadas por el fabricante. Si tu pelo requiere un lavado diario, alternalo con un champú suave de uso frecuente. Debes saber que puedes utilizar sin ningún problema productos como acondicionadores, mascarillas, espumas... Y por último, cuando te seques el pelo, procura evitar el aire demasiado caliente. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, tu red social de farmacia, donde nuestro equipo de farmacéuticos te aconsejaremos sobre productos y tratamientos personalizados. Y además podrás compartir tus experiencias con otros usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!